¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Volvemos a estar aquí en marcha en el canal Ya sabéis que últimamente estamos a tope con los directos Pero bueno, también, ¿por qué no? con los vídeos Hoy os traigo Spots Ayer os traje noticias del año 5 de Rainbow Six Os traje un vídeo genial, vaya, con Maestro, por si no lo habéis visto Y hoy, pues, tenemos Spots, ¿vale? Entonces, bueno, los Spots de hoy la verdad es que están tremendos Y el primero, de verdad, este que os voy a enseñar al empezar Es una auténtica locura Va a cambiar vuestra forma de atacar en consulado por completo Os van a llamar hackers Va a ser una auténtica pasada De hecho, tenemos aquí al señor Enrique Hola, buenas tardes Ahí está el señor Enrique Que nos va a ayudar un poco a hacer los Spots Para que veáis cómo lo verían los enemigos O cómo les veríamos Que luego siempre a veces me pedís Oye, tal, trae un ejemplo con alguien, no sé qué Y luego además también, pues, nos va a servir para Que reaccione a este primer Spot Que es el más locurote de todos Ok, un Spot que, por cierto, no es mío Me lo pasó David a través de Twitter, ¿vale? Y es del señor Spooks Rainbow Six Lo colgó, lo ha descubierto él, vaya Y, vamos, una auténtica pasada, ya os digo Así que todos los créditos para él Y nada, vamos a posicionarlos Y ahora mismo os explico Bueno, vamos a proceder a hacer el Spot en cuestión En este caso tenemos que, bueno, hacer cerca de lo que viene a ser la zona de garaje Porque va a ser donde vamos a realizar el truco, ¿vale? Enrique se ha traído un Bandit, ¿ok? Y yo, pues, me traigo, pues, a la señora Ivana Entonces, ¿en qué consiste el truco? El truco consiste en lo siguiente Vale, voy a hacerlo Alemanes de Japos como en la Segunda Guerra Mundial Vale, Alemanes de Japos como en la Segunda Guerra Mundial Entonces, bueno, yo voy a explicaros un poquito Bueno, voy a hacerlo Y ahora, cuando esté hecho, pues, os doy un poco la teoría Y cómo podéis usar esto y para qué sirve Entonces, bueno, en este caso Enrique es solo un defensor Así que solo puede... Ya, ya, tranquilo, ahí está Enrique solo puede reforzar dos Suponed que hubiesen más defensores, obviamente Esto está enfocado a una partida ranked o casual Entonces, supongamos que van a reforzar todo Enrique coge un Bandit porque va a quemar Obviamente, si va a quemar cargas en una pared de tres No va a colocar las tres baterías Sino que va a estar con la batería en la mano Esperando a escuchar dónde se ponen los pellets O dónde ponen el Thermite para quemar ¿Y nosotros qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a impedir que esto ocurra Entonces, Enrique ya os digo que va a reaccionar ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues le voy a poner unas condiciones, ¿vale? Yo a Enrique le voy a proponer Enrique, tienes que quemarme los pellets ¿Ok? Y solamente voy a disparar una vez O sea que, o A Solo una vez Sí, o A o B Así que, nada Enrique se pone ahí para quemar Yo me voy a posicionar Entonces, bueno, a ver Porque esto requiera de su delicadeza ¿Vale? Entonces, nos posicionamos aquí Y Ahí tienes A la quema Solo dispara una vez Está todo rayado, Enrique ¿Cómo cojones? ¿Ha tirado de las tres paredes? A ver ¿Pero desde cuándo tiene de infersión este arma? ¿Que has tirado de cadera o qué? Tiene más truco que eso A ver A ver Déjame probar Ay, parece una carita Mira que mono Ah, bueno Ahí es que Quita la batería Porque si no está Lo que pasa es que solo puedes abrir arriba Eh, puedes abrir un poquito más abajo Pero hay que Hay que separarse un poco Ahí no Ahí se los ha comido Vale, bueno Habéis visto un poco En qué consiste El truco Entonces, bueno Me he quedado sin pellets Eh, vamos ahora a dar Enrique Vamos a dar Ahora La teoría Vale, ahora ya no hace falta que refuerces ni nada Bueno, vamos a explicar chicos la teoría Ok Eh, es un poco compleja Porque hay veces que falla Tenéis De hecho yo os recomiendo practicarlo en privadas Porque, bueno Ya habéis visto que yo antes Cuando estaba haciendo el programa con Enrique La tercera vez que he disparado Creo No, no me ha salido Entonces Eh, os recomiendo 100% Practicar Pero bueno Yo os doy la teoría Y luego vosotros ya Practicáis Entonces Sí, sí Parece esto una clase Una clase magistral Clases con profesor Don Miguel Clases particulares Ir sacando el papel del lápiz Y apuntar Y silencio Eh, como hable alguien Le expulsa Vale, vamos a ello ¿Qué tenemos que hacer lo primero? Bueno, lo primero es romper Los cristales del coche ¿Vale? Nos cargamos No sé si hace falta romperlos todos Pero bueno Yo os recomiendo romperlos todos Una vez que los hayáis roto Tenéis que poneros aquí En la puerta ¿Vale? Meter mirilla Y tapar Cuando metéis mirilla ¿Vale? Cuando apuntamos Tenéis que tapar el pomo Y luego poner El puntero blanco Más o menos a esa altura ¿Vale? Una altura En la cual esté como En, pues no sé cómo deciros En el marco de la ventana frontal ¿No? Entonces vosotros Sacáis el cacharro Apuntáis ¿Vale? Y más o menos a esta altura ¿Vale? Y importante No estéis ni muy en diagonal Ni muy para allá ¿Vale? Intentad estar como medio rectos ¿Vale? Y cuando estéis aquí ¿Vale? Si disparáis Como veis Bueno, en este caso Solo ha pasado un pellet Porque estaría mal posicionado Vamos a volver a posicionarnos bien ¿Vale? Nada Ahí no ha pasado ninguno ¿Veis? Esto es lo que os digo Que os puede pasar Que es complicado ¿Vale? Que hay veces que falla En este caso Solo nos ha pasado uno Tenéis que probar un poco Cierto es Os diré una cosa Si os falla la primera Chicos No lo sigáis intentando Porque vais a perder muchos pellets Simplemente intentad una tirada Y si sale bien Y si no, no Y en este caso Si os fijáis Está más abajo De lo que se lo he puesto a Enrique Pero bueno Eso ahora os explico Cómo hacerlo Pero bueno También un poco Ahora lo repetimos Simplemente os voy a dar Un poquito la teoría Imaginad que otro pellet Hubiese abierto aquí Y otro pellet ¿Vale? Hubiese abierto aquí ¿Vale? Entonces ahora El bandit Lo tiene muy complicado Para quemar Si traemos un sledge O algo así Con unas buenas piñas ¿Vale? Podemos hacer aquí rebote Intentar pillar al bandit Si intenta quemar Luego podemos también Buscar por aquí Pues ángulo ¿No? Al que se esconde detrás De furgoneta Y demás Obviamente puede haber un jagger A ver traeros un thatcher ¿No? Que es la idea También si Si está el thatcher baneado Pues vale Está más complicado Una twist O algo así Para quitar los jaggers Pero Estoy pensando Que esto viene muy Es muy útil Cuando el equipo enemigo O sea Sabéis que el techo De aquí arriba Se puede romper Con un sledge Pero hay muchas veces Que el equipo enemigo Es Enrusea mucho Y tiene caveiras Tiene jaggers Tiene cosas Que meterse ahí dentro O lo tienes muy bien Controlado con tus colegas O es muy complicado Claro Yo creo que esto Te ayuda A evitar Tener que pusiarlo Por arriba ¿Vale? Desde aquí podéis cobrar Granadas Podéis cobrar flashes Para que no pueda quemar A gusto el bandit O sea Podéis liarles un montón Y luego ya viene el termite Y agachado tranquilamente Pone sus cosas Problema Y cosa que tenéis que tener en cuenta A ver Es una cosa que no creo Que esté preparado El equipo enemigo Entonces Os pueden tirar C4 Sí, pero no creo No creo que estén tan al loro ¿Vale? Porque les va a dejar Bastante sorprendidos Entonces bueno Obviamente tiene su content O sea A ver Cuidado Se van a quedar Suficientemente locos Como para arriesgarse A tirar C4 Así que bueno Vamos otra vez A explicar un poquito Cómo tirar bien los pellets Para que os salga la primera Y nada Y también os explico Cómo dispararlos Desde más lejos O más cerca Para abrir más arriba O más abajo Bueno vamos A ello Vamos con la última parte teórica Y para que veáis También un poco Que bueno Que es complicado Y que tiene ahí su truquito ¿No? Su punto Su punto fijo Digamos Entonces bueno Vamos al coche Rápidamente Aunque me está rompiendo Los cristales Me está echando ahí Un cable ¿Vale? Bueno Rompemos Rompemos los cristales Ahí está Y una vez que están Todos los cristales rotos Procedemos a hacer lo siguiente Nos ponemos delante de la puerta ¿Ok? Sacamos los X-Kairos Y apuntamos Ya sabéis De tal forma Que el arma tape el pomo ¿Vale? Que es un punto de referencia Bastante cómodo Y que por así decirlo Los tubos verdes Que tenemos en el lateral Estén tocando como el marco este De la puerta ¿Vale? Este hierro Que lo estén tocando Y una vez dicho todo eso ¿Ok? Tenemos que apuntar Ya sabéis A la zona esta negra ¿Ok? Del coche Ahí disparamos Y como veis Bueno el de la izquierda No ha impactado Porque como habéis visto Se ha salido de él Este Pero bueno Si apuntamos un poquito más a la derecha Pues sí que sale Y luego si cogemos más distancia Es menos probable que nos salga ¿Ok? Pero si os fijáis Con más distancia Como que Cae más abajo ¿Vale? Por si queréis abrir un poquito más abajo Vamos a probar a ver si sale Ahí está Bueno hay dos que han impactado Pero fijaros como han quedado los pellets El Rick está por ahí Mirándolo desde lejos Digo que está haciendo Yo estoy aprendiendo ¿Vale? Pero fijaros Que han caído de lujo Le daríamos a abrir Y esto es lo que hemos dicho antes ¿No? Tirar granadas Todo el rollo ¿Vale? El nuevo Maverick Funciona bastante bien Cierto ¿Eh? Chicos Luego ya con el Thermite podéis abrir Pero lo dicho Muy importante Que practiquéis antes Porque si no Lo que va a pasar Es que vais a empezar a tirar pellets Y no va a salir ni uno ¿Vale? Como nos ha pasado antes Y lo dicho Importante Que pongáis la mirilla Justamente aquí Así que nada Primer spot Chicos Cierto es que nos hemos enrollado bastante Pero es que es Es muy tocho Es muy muy tocho Y nada Vamos con el siguiente spot Bueno chicos Siguiente spot De nuevo aquí en el mapa de consulado Spot que me pasó Capricornio Por Discord Que por cierto Os recuerdo Que podéis pasarme spots por Discord Que es donde más rápido los veo ¿Vale? Por Instagram Es por donde más tardo leerlos Porque tengo miles de mensajes En Twitter también tengo muchos mensajes Pero bueno Es mucho más fácil leer mensajes ahí Es más rápido Y en Discord Pues es mega mega rápido Porque es a través de ordenador Y todo el rollo Entonces Bueno Si queréis algún spot Que penséis que es la releche Pues Twitter o Discord Es lo más rápido ¿Vale? Entonces bueno Vamos con este Ya os digo El señor Capricornio Muy guapo Muy guapo el spot Y vamos a usar a Enrique Pues de nuevo de cobaya Para ver hasta que punto funciona Entonces nada Tenemos que traernos a la Valkyria Es un spot de cámara Obviamente Nos vamos a tumbar aquí Y vamos a intentar ¿Vale? Incrustar la cámara Allá al fondo Voy a intentar no decir palabras Que puedan delatar Donde la voy a colocar Vale Ahí no Demasiado A ver otra vez A ver si puedo Es que es complicado Porque me ha pasado una imagen De donde está la cámara ¿No? Colocada Pero no me ha enseñado Por así decirlo Como colocarla Porque ya os digo Que él la colocaba Super super bien Según la imagen Que me ha pasado Pero yo Ahora mismo estoy siendo Incapaz Vale Ahí Bueno ahí está Bastante bien ¿No? Bueno ahí está Creo que se puede poner Más al fondo Ok chicos No sé Cómo Lo habrá hecho Debe haber algún punto Fijísimo Pero bueno Esa está bastante bien Ok Porque aunque no me parezca Desde aquí sí Ok Pero bueno Una sí queda bastante oculta Y desde aquí fijaros Que es muy difícil de verla Entonces bueno Vamos a usar a Enrique Enrique por ejemplo Lo está puseando Para plantar bombas Imagina Entonces viene por las escaleras De amarilla Vale Y fijaros Ahí le hemos visto Ahí le estamos marcando A ver si es capaz De encontrar la cámara A ver si sabe Donde está la cámara Porque Es complicado ¿Vale? Es complicado de ver Él tiraría Claro que de las partes Superiores Que suele ser Lo típico Y fijaros Y fijaros Que le cuesta un montón Ver la cámara Ahí la tengo encendida Le estoy mirando O sea que Cierto es que Bueno ya sabéis que Vale va a mirar debajo De los coches Es todo normal También podría estar La cámara debajo del coche Que funciona muy bien Pero bueno Cierto es que Ahí desde la calle Tal igual te la pueden pillar Con un dron Es fácil que te la piden Porque Y fijaros Ya la he encontrado ¿Ha tardado? Se veía el puntito O sea desde aquí Se ve el puntito azul Veniéndose ¿Desde dónde? Desde ahí ¿No? Claro ahí agachado Por aquí se ve No pero levantado Levantado Claro pues A ver no es una cámara Obviamente no es invisible Pero habéis visto Que funciona bastante bien Que le cuesta mucho encontrarla Y bueno Yo porque le estaba marcando A ver os puedo asegurar Que cuando estáis atacando Ahí son nerviosos Porque tenéis que plantar la bomba No os ponéis a mirar Claro No te vas a tumbar A buscar la cámara Y además es eso Porque estoy marcándolo Pero si jugáis con amigos Habláis Y una cámara destructora Sin marcar No No te mueves No te detecta Un spot también muy bueno Y vamos ahora con otro El mapa de parque temático Mapa de parque de atracciones Chicos Último spot de todos Spot de Sr. Frank Mastercard in the universe De los directos Y bueno Vamos a Vamos a ponernos a hacer aquí A ver ¿Cómo es eso? Ahí vamos a Vale En serio Vamos a A bajar por aquí Ok Vamos a hacer lo siguiente Enrique Él es un bug agresivo Va a entrar por esta ventana Ok Si quieres Mira salta y te cierro Vale Ahora cuando la avisen Entonces bueno Ellos van a pusear Nosotros vamos a tenerlo todo preparado Ahí voy a gastar C4 Pero obviamente vosotros No gastéis C4 No es necesario Yo lo hago Porque bueno Para ahorrar un poco de tiempo ¿No? Entonces nada Venimos por aquí Cuando hayamos abierto esa pared O sea Lo abrís a escopetazos Lo abrís con una piña de impacto Con lo que sea Venís aquí Que esto ahora es destructible Ok Y abrís tranquilamente Ok Obviamente A ver Este spot Cuidado Porque estáis bastante expuestos A nivel de De espalda Pero si os fijáis Vale Ahí tenemos ese micro pixel Con el que ahí puede ir bastante bien Entonces Bueno Estamos saliendo a lo bestia Para que veáis Pero obviamente Como que habláis aquí Más que suficiente Entonces Enrique Cuando quieras Puedes acceder Vale Él entraría Lo vimos Vale Y lo matáis Por el hueco Él no tiene ni idea De donde le ha caído la bala Y la verdad es que Funciona bastante Bastante bien Es muy cómodo Se cubre desde arriba Lo único Pues que tenéis que tener Un poco de Estar al logro Estáis bastante expuestos Aquí arriba Pero bueno Es un ángulo bastante chulo Así que nada Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya molado Un montón Que le deis mucho uso Y que bueno Os paséis pros directos A ver si Enrique Algún día cobra Y que le deis Nique Que es su forma De comer Nos vemos en un próximo vídeo Muchachos Chao Chao Chau Chau Ya Chau ¡Gracias!